¡Suscríbete al canal! Unas cañitas con sus cacahués, esta me gusta y la otra también ¡Llevo seis horas en esta terraza, ligo menos que el fari! Tanta tía buena y yo aquí plantado, no me como un chorrado Este trabajo es para un mazao, otro verano que no he pillado ¡A tal vez! ¡A tal vez! ¡A tal vez va ayer! Llegó el invierno y de vuelta a mi casa Y esto no se me pasa Salgo de bares y de discotecas Y no hay ninguna sueca Ni en el incerso me como un colín Porque yo no ligo como pa' que rey Y estaré, y estaré, y estaré Y estaré, y estaré Y estaré, y estaré Y estaré, y estaré No, 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 no No, 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 no Gracias.